Estamos de vuelta con el programa Que Hablen Los Tenderos. Bien, señores, y aquí estamos paradito frente al emblemático mostrador de la tienda para hablar con nuestro par de tenderos, José y la señora Ninioana, don José de Palma del Socorro, me dijo, Ruchi, voy a aprovechar la visita de la cámara del programa para saludar a todos mis paisanos en Palma del Socorro. La señora Ninioana ahorita me contará cómo se lo consiguió, cómo fue ese Cuchi Cuchi, cómo fue eso. Ah, pero antes, gracias a las marcas, aquí mi camarógrafo y productor, don Germán Valenzuela Gómez, me hizo un paso de cámaras de las marcas patrocinadoras del programa. Con el auténtico sabor fresca leche, pastas gavasa, arroz helves, esponjoso y rendidor, platanudo de la victoria, margarina la preferida en nuestro campo a la mesa. Por supuesto, no podía faltar a Rogelves, esponjoso y rendidor, el espagueti delgado gavasa, a Tun Manaví, el que me gusta a mí, bueno, todas las marcas patrocinadoras del programa. Le voy a dejar a José la cartilla, 30 años, Ruchi Rojas, de la mano del tendero de barrio. La estamos entregando con la fuerza de ventas de Lactomil, que son los muchachos que llevan la leche Santo Domingo en la tienda. Hemos hecho una alianza gracias a los muchachos que están haciendo una labor muy bonita, entregándole la cartilla del tendero Ruchi Rojas, 30 años, de la mano del tendero de barrio. Entonces, se la voy a dejar por aquí, para que la chismosíe, como dicen las señoras, viene muy completa la cartilla. Saludamos ahora sí a nuestros queridos tenderos. José, buenas tardes. Buenas tardes, Ruchi, ¿cómo está? Pues, bendecido por el señor, gracias por abrir la puerta de la tienda, a los clientes que vinieron a acompañarnos, a las empresas, feliz y contento de llegar. 30 años, Ruchi Rojas, dándole vuelta a la tienda de barrio. Ah, bueno, Ruchi, muchas gracias. Gracias, primero que todo, a Dios y a nuestra Madre, la Santísima Virgen, por permitirnos estar acá y permitir a ustedes que vinieran a visitarnos acá, a la tienda. A la tienda, a la tienda de José. Tienda de José, sí, señor. Todo el mundo la conoce así, ¿no? Sí, tienda José, todo, ya 20 años acá en Bucarica. 20 años. Señora Niño Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruchi. ¿Cómo está su merced? Pues, muy bien, gracias, primero por tanto cariño que recibimos, primero de ustedes los tenderos, segundo, de la comunidad, por donde quiera que va la cámara. Un saludo muy especial para todos mis clientes, agradecida con ustedes por ese magnífico programa, muy contenta, muy agradecida con Dios por tantas bendiciones en el día de hoy. Fue fantástico, la gente muy contenta y muy agradecida, Ruchi, por esta visita. Hola, José, de Palmas del Socorro. Sí, señor, de ese pueblo tan lindo como es Palmas del Socorro, donde la tierrita que me vio nacer, y en especial un saludo para toda la gente allá del municipio de Palmas del Socorro, que los quiero mucho, y a mi familia. Allá, ¿quién tiene Palmas? Está mi papá y están mis hermanos. ¿Cómo se llama el Cucho? Abelardo Moreno Castillo. Dígale, ¿qué le dice a don Abelardo? Un saludo para usted, papá, los quiero mucho, y a mis hermanos allá, a mi hermano Gilberto y a mi hermana Inés, que también tiene tienda. Y ahí está en Dera, en Palmas del Socorro. Palmas del Socorro, sí, señor. Pues allá, un abrazo grande desde la cámara de su programa, que hablan los tenderos. Nini Joana, ¿y usted a quién va a saludar? A mis hermanas, que también son tenderas, un saludo muy especial a Zuli, que tiene tienda aquí en Bucarica, y a Inelda en Campohermoso, y a toda la audiencia aquí en Bucarica, los clientes, un abrazo muy especial y muy agradecido por su compra, por acompañarnos todos los días. Bendiciones para todos. Bueno, José, ¿qué le ha dejado la tienda? La tienda me ha dejado amistades, me ha dejado todo lo que tengo, es gracias a la tienda. ¿Compró apartamento? Sí, señor, gracias a Dios. ¿Compró local donde estamos es propio? Sí, señor. ¿Gracias a la tienda? Gracias a mis clientes, y gracias a Dios primero que todo. Sí, muy bien. ¿Comparte lo que está diciendo José, señora Nini Joana? Así es, muy bendecidos, muy agradecidos con los clientes y con mi Dios. Como dice Ruchi, la tienda bien administrada deja chivitos, platica, platica, ¿sí o no? Sí, Ruchi, pero tiene también mucho sacrificio, mucha disciplina aquí en la tienda. ¿Qué considera que le hace falta a usted a los tenderos? Más apoyo de las empresas, que nos ofrezcan más promociones, y que nos tengan más en cuenta para todo en capacitaciones, y más que todo en las promociones, Ruchi. Sí, más apoyo, más promociones, más marca, más empresas que vengan a patrocinarlos, acompañarlos, esa dinámica que hacemos, tendero consumidor. Pues esperamos aquí a la marca realmente como lo está diciendo José. Bueno, ¿cómo aparece Nini Joana en su corazoncito? Pues estaba yo aquí quietico en la tienda. Está riendo, mire ya cómo pela persiana, cómo pela persiana. Estaba yo acá en la tienda y llegó acá. ¿Usted estaba quieto y vinieron a despertarlo? Sí, vinieron a buscarme. Bueno, ¿usted tenía la tienda y doña Nini Joana llegó como clienta o qué hacía ella? No, ella era preventista. ¿De una empresa? Sí, señor, de TAT. Ella era, ah, trabaja en TAT. Y llegó a decirle, don José, buenos días, le tengo la promoción, ¿cómo le parece esto? Sí, tengo una promoción, ¿me va a dejar ir en blanco o me va a comprar algo? ¿Y usted qué le dijo? No, pues voy a comprarle lo que pueda. ¿Sí? ¿Fue así, doña Nini Joana? Claro que sí, Ruchi, así fue. Así fue como nos conocieron. ¿Usted cuando lo vio, así fue que empezaron papá y mamá? Así fue. ¿Cuándo lo vio, qué dijo? Este va a ser mi esposo. ¿Usted le echó el ojo así de una vez? No solo que me saiba, bajó bandera, sino de una vez agarró todo. Sí, Ruchi, y es la bendición más grande de mi vida, tener este maravilloso esposo. Gracias a Dios. De verdad, estoy muy contenta y muy agradecida porque ha sido un ejemplo, ha sido lo máximo para mí, para salir adelante, para mis hijos, para la familia y para todos. Muchas gracias, muy agradecida. Casi que ambos van a aguar ojo, casi como dijo Amparo Grisales, casi que me erizo aquí con esas palabras. ¿Me ericé? ¿Me ericé? Sí. ¿O se fue así? No, sí, Ruchi, así fue. Buena esposa. Buena esposa. Bendito. Gracias a Dios me regaló unos hijos maravillosos. ¿Cuántos hijos? Cuatro. ¿Cuatro hijos? Que los quiero mucho. ¿Cuando pollillo? Sí. ¿No, Ana, pesito de la camita de una vez, no? Ay, Ruchi. ¿Lo rindió? Dos cucharadas de caldo y mano a la presa. Ya, señor, por favor. Ya, muy bien. ¿Se llaman cómo? Yudi Natalia. ¿Los hijos? Yudi Natalia, Sofía, Juan José y María Camila. ¿Y Camila, la cubi? La cubita, sí, la cubita. Ay, Farid Leonardo. ¿Y ese está por fuera o hace parte de aquí? Sí, ese está por allá en San Gil. Sí, pero ¿hace parte de aquí o...? Es de él, pero es de todos porque, pues, es una sola familia. No, yo, Ruchi, por favor, Ruchi. No, calle boca, Ruchi. José, pues, muy grato haber venido, haber compartido. Esto es lo que hacemos todas las semanas. Es el programa de Ustedes los Tenderos. Se imagina el reporte de sintonía, la cantidad de tenderos que tenemos pendiente. Ruchi, ¿cuándo vienen a visitarnos? Pues, aquí estamos siempre muy humildes, llevando el mensaje de Ustedes los queridos tenderos. Al lado de Ustedes siempre. Ah, bueno, Ruchi, muchísimas gracias por este programa. Y ojalá que sigan vinculándose en más empresas para que haya más apoyo a los tenderos. Y, de verdad, Ruchi, que mi Dios lo bendiga y que siga con estos programas adelante. Y que mucha gente más se vincule en esto. Muy bien. Señora Nini Yohana, discúlpeme todo lo que me dijo. Gracias, Ruchi, discúlpeme usted a mí. Muchísimas gracias, muy agradecidos. De verdad que en estas, en tiendas como estas, sí se necesita un programa como el que usted hace. Dios me lo bendiga, le siga dando salud para que siga visitándonos. Con mucho cariño, Ruchi, muchísimas gracias. ¿Felices? Sí, claro, Ruchi. Re que te felices. Re que te felices, gracias. Que seré malamente felices. Sí, señor. Piquito, entonces eso toca Piquito. Uy, ñapita, ñapita, ñapita. Uy, tutu, uy.